Comenzamos con el detalle de las noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el decreto legislativo en el cual los diputados asignaban 354 millones de dólares al gobierno para el pago del FODES por 288 millones, veteranos de guerra por 16 millones y la contrapartida de FOMILENIO 2 por 50 millones de dólares. El mandatario justificó que su veto es por inconstitucionalidad y ahora estará en manos de la Asamblea si lo supera para que nuevamente la Sala de lo Constitucional lo resuelva.